Arianos, es una muy buena semana para ustedes, sobre todo entre el 13 y el 15. Van a lograr firmas y logros comerciales. Para Tauro, óptimo, entre el 15 y el 17 también. Van a lograr cortar algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y que no les sirve. Para Géminis, ojo con la irritabilidad, sobre todo el 16 y el 17. Van a tener noticias agradables en el plano familiar. Para Cáncer, yo diría que es una semana neutra. Van a tener algunas sorpresas interesantes en el plano social y van a tener que calmar un poco los ánimos en la familia. Es como que va a haber un poco de irritabilidad ahí en la casa. Para Leo, la idea de esta semana sería no discutir leoninos. Yo sé que ustedes saben de qué les hablo, así que esta semana, atención los leoninos. Para Virgo, avance, sobre todo en el plano afectivo, van a haber como noticias en la pareja, en la amistad, en la familia. Para Libra, esto es una semanita para tratar de no hablar de más. Pueden haber buenas noticias en el plano judicial para aquellos que estén con cuestiones de papeles. Y en la pareja, más bien el silencio, llamarse a silencio libriano para Scorpio. Ojo, entre el 15 y el 17, fíjense que son como días medio claves, un poquito para todos. Cuidado en el trabajo, con las distracciones y también con lo que vayan a firmar. Para Sagitario, los arqueritos van a estar con logros en el plano financiero y en el amor, nada menos. Para Capricornio, esta lunita va a estar molestando un poquito, van a estar como alterados. Van a concluir la semana con noticias favorables que estaban esperando en el plano laboral. Para Acuario, 17, 18 y 19, no tan bien. Pero a partir de ahí van a estar como con mucha inspiración para golpear puertas, para ser escuchados. Y para Pisces, mire, es una semana interesante en todo lo que competa a movimiento de dinero. Muy bien en el plano financiero, uno puede decir. Buena suerte y nos vemos en la próxima.